¡Vamos con las claves del Madrid de Lopetegui! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis en el que voy a analizar en 5 claves lo que está intentando hacer Jurel Lopetegui a nivel futbolístico con este Real Madrid. En este vídeo te vas a enterar de la idea que tiene el técnico vasco, pero antes de ir con todo ello te recuerdo que te suscribas a mi canal si es que no lo estás y que me sigas en Instagram que tienes abajo en la descripción el link para tener la mejor información del Real Madrid y del mundo del fútbol. Bueno, pues os prometí hace unos poquitos días que iba a hacer un análisis en 5 claves de lo que está intentando plantear Jurel Lopetegui en este nuevo Real Madrid. Todavía es muy pronto, evidentemente está en una fase embrionaria la idea, pero sí que se empiezan a ver ya unas líneas maestras de lo que está intentando hacer Jurel Lopetegui y cambiar en este Real Madrid. La primera clave que explica un poco todo es el nuevo rol de Toni Kroos. Si recordáis, si me estáis siguiendo siempre, yo en la pretemporada ya hablé de que detectaba que quiere darle una nueva misión, que es la de iniciar las jugadas, que todo pase por Toni Kroos para empezar la posesión del Real Madrid con la mayor claridad, con la mayor nitidez y con la mayor precisión posible. En el partido el Getafe fue esclarecedor, ya que batió el récord de pases buenos estando de un jugador del Real Madrid desde que hay estos datos. Hizo un 119 de 121, el mejor porcentaje, un 98% para jugadores que han dado más de 100 pases en toda la historia del Real Madrid. ¿Esto por qué lo quiere? Pues porque es un sistema de posición. El de Jurel Lopetegui es juego posicional, tiene que tener muchísima calidad en la posesión y Toni Kroos para esto es el mejor administrador que tiene ahí. El palón pasa un poquito menos por Casemiro que antes porque necesita, insisto, esa claridad que sí que te da el futbolista alemán. Así que esa es la primera gran variante que creo que ayuda a ir entendiendo a este equipo de Jurel Lopetegui. Vamos ahora ya a adelantarnos un poquito en el campo para ver cuál es el papel de los delanteros. El otro día os traje una entrevista con Marco Asensio en la que hablaba de la movilidad. Y esas precisamente en este epígrafe os voy a ir poniendo algunos mapas de calor de los movimientos de Bale, de Benzema y de Asensio en ese partido contra el Getafe para que veáis que las permutas son absolutamente constantes. El Real Madrid necesita esa sorpresa de los delanteros para ir creando esas asociaciones, esos triángulos, pues con la gente que llega de segunda línea, con los Isco, con los Ceballos el otro día. Tienen que estar Marco Asensio, tiene que estar Benzema y de Vértices para ir creando esas pequeñas asociaciones que permitan al Real Madrid ir avanzando poco a poco y generando esas ventajas. Como veis, Benzema, por ejemplo, también sigue siendo un delantero. Por mucho que nos pretendan vender ahora que se va a convertir en el 9 clásico, pues no lo va a ser. Sigue teniendo esa movilidad porque, primero, está en su esencia. Karim Benzema es así. Karim Benzema es un jugador de caer a banda, es un jugador de retrasarse casi a la base de la jugada para ayudar, para entenderse con los medios centros, con los interiores y eso lo sigue haciendo. Y además es que Lopetegui también se lo pide. Luego, las posiciones de remate, pues también el otro día vimos llegar a Gareth Bale, vimos llegar a Marco Asensio. Es función un poco de todos, ya que a día de hoy no hay una referencia de 9 clara. Así que es cierto que es algo que en algunos momentos se echa en falta, que todo este juego del Real Madrid se canalice en algo más de presencia ofensiva y en algo más de ocasiones claras. Pero bueno, es algo, esto tiene que tener upgrades, este sistema de Lopetegui se irá mejorando durante la temporada y en el quinto punto os voy a decir, de hecho, cómo puede esto dar una buena nueva vuelta de tuerca para tener más variantes. Y ahora me meto ya con el tema de la famosa presión adelantada o la recuperación tras pérdida. Es algo en lo que también, tanto el entrenador como los jugadores, han explicado que están trabajando específicamente. Y es ese esfuerzo coordinado, bien coordinado y grupal de cuando el Real Madrid roba, pierde el balón en posiciones adelantadas idealmente, pues intentar recuperarlo lo antes posible. Esto es algo que, por ejemplo, Guardiola lo hizo muy bien en el Barcelona porque es algo que te permite volver a atacar de nuevo, que ahogas al rival, pero tienes que estar muy bien coordinado. Tiene que haber un buen avance del equipo porque los centrocampistas tienen que avanzar, los delanteros son los primeros que tienen que hacer esta presión. Prácticamente no puede haber ningún futbolista exento, o si acaso uno, recordemos, por volver aquí al Barça de Guardiola, el propio Eto'o era el primer perro de presa. Aquí también se tienen que inmiscuir todos en ataque y en ese sentido sí que es cierto que lo único bueno, ciertamente bueno de que no esté Cristiano Ronaldo es que se le puede exigir más gregarismo a estos otros jugadores que no son tan estrellas, que no tienen ese estatus perfectamente ganado por Cristiano. Ojalá estuviera aquí, no me malinterpretéis, pero bueno, es la única ventaja que sí que la veo. Que tanto Benzema, como Gareth Bale, como Marco Asensio sí que son bastante más diligentes a lo de hacer este esfuerzo como digo, es imprescindible, es colectivo, es de pocos segundos, pero te ahorra mucho trabajo de correr hacia atrás, que es lo que peor suelen llevar estos equipos que se organizan así. Y luego el cuarto punto está en la posesión. El otro día también partido contra el Getafe esclarecedor, más posesión que nunca en toda la era Zidane. Por ejemplo, 78% del tiempo tuvo el Real Madrid el balón en sus pies. Yo sé que algunos, pues sois muy talibanes de la posesión, os recuerda demasiado a ciertos equipos y no os gusta y a veces incluso se puede pensar, porque a veces ha ocurrido que hay una posesión estéril y que esto no sirve para nada y que mejor hacer en tres toques lo que no vas a hacer en cinco. Yo estoy de acuerdo en que la posesión siempre tiene que tener un sentido y eso es lo que está buscando el Real Madrid. Hay dos sentidos principales que tiene que tener la posesión. Uno, que no te ataquen, defenderte con el balón. Y el segundo, evidentemente, ser incisivo, ser dañino con esa posesión, que tenga un fin que es el de crear ocasiones y el de descolocar al rival. El otro día, el día del Getafe, yo le daría un 10 en la primera parte, en lo de defenderte con el valor. El primer tiro del conjunto azulón llegó en el minuto 91 con el partido perfectamente a buen recaudo y en lo otro, en lo de generar ocasiones, creo que un volumen del 78% te tiene que dar un poquito más de cadencia de torrente de ocasiones claras. Eso es lo que tiene que seguir trabajando el Real Madrid en la precisión, en la velocidad, en los metros finales y, bajo mi punto de vista, también añadir algo más de referencia ofensiva a alguien que en el área sí que te dé un poco más de veneno. Porque más allá de Gareth Bale, yo creo que faltan esos jugadores que en el Real Madrid de verdad se intimiden y de verdad tengan esa presencia en la caja. Así que en eso es en lo que tiene que trabajar Julen Lopetegui. Y ahora, de hecho, me meto ya en el quinto punto en las cosas que tienen que llevarte este sistema más hacia arriba. Son cosas de personal, evidentemente. La primera es que Luka Modric ya recupere su nivel. Me refiero a que recupere su nivel, a que esté perfectamente integrado, a que esté bien físicamente. Todavía está como en una mini pretemporada. Tras regresar del Mundial, Modric lleva un par de semanas entrenando. No podemos olvidar eso. Y cuando Modric esté a su principal nivel, pues hombre, es alguien que en ese juego va a brillar muchísimo. Porque es alguien que te da último pase, que te permite eliminar líneas de presión o con pases o con regates, que juega siempre a uno o dos toques, que te da verticalidad cuando es necesaria, pausa cuando también lo demanda la situación. La situación es, pues eso, es el mejor, para mí, el mejor organizador del mundo, el mejor generador de juego del mundo. Y en este sistema yo estoy convencido de que va a seguir brillando. Modric no es un jugador de sistemas, es un jugador que brilla en cualquier sistema. Puede jugar a la contra con él, puede jugar en campo contrario. Pero creo que en este sí que debería incluso potenciar un poquito más las virtudes. Y lo segundo es que tienes que tener algún futbolista que se salga de este paso. Tú no puedes ser siempre igual. Y creo que aquí hay dos hombres que acabarán siendo importantes. El primero, Lucas Vázquez, para mí el mayor especialista de la plantilla en cuanto al uno para uno, porque es un jugador que llega a línea de fondo, que tiene un gran regate de parado. Gareth Bale, por ejemplo, es alguien que es un caballo, en cuanto tiene dos metros ya te la puede liar. Pero creo que Lucas Vázquez tiene más, con menos espacio te la puede liar más en el regate. Y luego Vinicius, por supuesto. Vinicius es un gran driblador, es alguien que te puede salir por los dos lados, que tiene esa capacidad de sorpresa, pues que también te añade Marcelo, por cierto. Pero bueno, yo creo que ese perfil de futbolista, que se salgan un poco del guión este tan cartesiano, creo que es lo que te puede dar esa otra capacidad de sorpresa, bien saliendo desde el banquillo o bien en situaciones específicas. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy con el análisis sobre las cinco claves del nuevo sistema de Lopetegui. Esto, como todo en la vida, lleva su tiempo. Es un proceso, tiene que ir poquito a poco solidificándose, creando los automatismos, que los jugadores entiendan todos los que tienen que hacer. Y yo creo que sí que acabará dando al Madrid un gran pozo competitivo y ganará muchos partidos gracias a esto, gracias al sistema y sobre todo gracias a que pese a las bajas de Cristiano, pese a que hay algunas cosas que a mí no me cuadran en la planificación, pues bueno, sigue siendo una pedazo de plantilla. Si te ha molado el vídeo, acuérdate de dejarme un like, que es muy importante para el canal y también que te animes a comentar qué te parece esto de Lopetegui, del nuevo sistema. Si le ves Laguna, si le estás emocionado, comentar, comentar también entre vosotros, porque ayuda mucho a generarse la comunidad y yo estaré pendiente a ir leyéndolo todo. Si es la primera vez que me veía, si estabas buscando un canal de fútbol, pero sobre todo del Real Madrid, pues suscríbete para tener la mejor información diaria de este equipo y también del mundo del fútbol. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente.